Esperamos mucho tiempo esta visita Que vienen los marcianos Esta bueno que sepas con que se van a encontrar Se van a encontrar con el mejor asado del mundo Con las mujeres mas lindas del mundo Se van a encontrar tambien con el Coro Kennedy Con las bellezas naturales mas imponentes Y con un Monsanto que la llena de cáncer Se van a encontrar con el Nene Con un Papa Reduro Luis Majul Guillermo Prochera Se van a encontrar tambien con Messi Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi ¡Messi! ¡Vamos Messi todavía! ¡Jugador! ¡Jugador! ¡Vamos Messi! Si nos ganaste quebramos las piernas ¡Hijo de puta!